Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando súper bien, de lo mejor. Gente, estuve mirando mucha información sobre el puente Chacao, esta mega obra que se está haciendo en Chile, que pretende conectar la isla de Chiloé con territorio continental a través de la ruta 5. Y estuve haciendo un poco de investigación, que la verdad me pareció muy importante comentárselo en el transcurso del video, qué fue lo que pasó, cuál fue el verdadero motivo, que probablemente ya lo sepan, pero quizás otros no sepan, y se hayan quedado con una versión. Así que nada, los invito a suscribirse y dejar un buen me gusta, que eso me ayuda un montón. Comencemos. Desde el año 2018, más de mil trabajadores hacen sus mayores esfuerzos para sacar adelante el puente del canal de Chacao, una mega obra que pretende conectar Chile de Arica a Chiloé a través de la ruta 5. Sin embargo, este proyecto ha sufrido una seguidilla de problemas y retrasos, y ahora las autoridades reconocen que la obra no tiene fecha de entrega, pese a que estaba presupuestada para el año 2025. Viajamos a la zona a ver en qué estado está el proyecto. El reportaje es de Florencia Valenzuela y Pedro Lobos. A ver, ¿qué nos dice? Es la mega construcción de un sueño que nació en los años 60. Un montón de años. Para algunos es solo un mito más de Chiloé, una promesa difícil de concretar. Que lo construyo primero. ¿El puente? ¿Qué va a pasar con el puente, vecina? ¿Será caer o va a sustituir ese puente? Es la pregunta que... Una fe le tiene la señora para... ...se hacen los chilotes. ¿Cuándo estará listo el puente que comenzó a construirse hace 5 años? No sé hasta aquí cuánto más va a ser viable el puente de Chacao. Ojalá se terminara para que sea con una realidad. Es que el proyecto a lo largo de los años ha estado lleno de obstáculos. Hace unos días se desplomó la estructura que conectaba dos columnas. Y su fecha de entrega se ha ido aplazando varias veces. Viajamos hasta Chiloé a ver en qué está la promesa estrella de muchos gobiernos. Estamos en medio de la construcción del famoso y futuro puente colgante sobre el canal de Chacao. Un megaproyecto de más de 2.750 metros de longitud que pretende ser el puente colgante más grande de Latinoamérica. Su misión, unir el continente con la isla grande de Chiloé. Es bueno el proyecto, hay que admitirlo, es bueno. En la tierra de mitos y leyendas, el archipiélago de Chiloé sorprende a cualquiera con sus iglesias, sus pintorioscos palafitos, sus coloridas casas. Muy interesante, como un sitio mágico, como que tienen su propia cultura, su propia personalidad, carácter y todos están muy orgullosos y defienden mucho su territorio. No se ve siempre en una isla que han conseguido mantener como tanto la autenticidad. Justamente porque llegar ahí no es fácil. Primero hay que arribar a Puerto Montt, luego viajar más de 60 kilómetros hasta una localidad llamada Pargua. En el camino ya aparece el anuncio de la promesa, la construcción del famoso puente Chacao. Lo importante es que ya está con el IVA incluido. ...del famoso puente Chacao. Una vez en Pargua nos encontramos con el clásico taco que se forma para poder cruzar a la isla en Barcaza. Son 35, 40 minutos y en el verano puede ser una hora, hora y media. Más que nada los tiempos de espera de embarque. Congestión que seguramente se eliminaría una vez que el viaducto termine de ser construido. ¿Qué le parece la construcción de este puente, del famoso puente Chacao? Sería maravilloso, una vía alternativa muy rápida para nosotros los que transportamos, ¿cierto? Pero igual le quitaría lo bonito esto de pasar en Chopardor. Claro, para el que viene por primera vez o para el turista, cruzar en Transbordador es parte del atractivo. Aquí incluso venden empanadas de mariscos mientras se espera. Yo llevo más de 40 años vendiendo empanaditas al turismo. Este permiso lo sacamos, gracias a Dios, por el permiso del turismo. ¿Se construye el puente, va a perder acá al turista y de toda esta fila, de todo este taco? Digo que no tanto. ¿Por qué? Porque van a quedar los barcos, porque cuando haya mucho viento y haya lluvia grande, el puente precisamente se dice que se va a cerrar. Esto será uno más de las tantas cosas que se dicen respecto a este famoso puente, que hoy se construye a unos metros de este lugar. Veamos. En este momento estamos en el sector norte, el sector del continente. Estamos prontos a ingresar a lo que es una de las pilas del puente. Es un puente colocante que tiene tres pilas. La pila norte, la central que está en el medio del canal, y la pila sur que está en el sector de Chiloé. La construcción del viaducto es la obra de ingeniería más grande del país. Está llena de desafíos. La pila central, la que está en medio del canal, por lejos la más compleja de ejecutar. Mientras que la pila norte por la cual caminamos es la más avanzada. La del medio, si no me equivoco, tiene más de 300 metros de profundidad. Ya estamos en el macizo anclaje, que es el bloque de hormigón. Ya está este avanzado, cercano a un 80%, que es el que soporta el peso del puente. En esta pila que vamos a ver ahora, que es el sector norte, que es la más alta, tenemos que llegar a una altura de 200 metros. Y ya estamos cercanos a los 90 metros de altura. Desde el exterior no se ve, pero bajo el agua los pilotes miden 300 metros. O sea que en total solo esta pila medirá lo mismo que el costanera center. El puente va a permitir cruzar desde el continente a Chiloé en solo tres minutos. Mientras que en Barcaza los tiempos bordean los 40 minutos. Una idea que nació a fines de los años 60 y que comenzó a ver la luz en el gobierno de Ricardo Lagos. Hace dos años, el presidente Ricardo Lagos anunció con bombos y platillos la construcción del puente Chacao. Hasta ahora el proyecto se encuentra paralizado debido a la falta de recursos para financiar la cuantiosa obra. Esto fue en el 2003, ya se había anunciado que faltaba recursos. Y en ese entonces comenzaron las trabas. Luego, el gobierno de Michel Bachelet canceló el proyecto debido a los altos costos. Y finalmente fue Sebastián Piñera quien retomó el plan de concretarlo. Su construcción comenzó por fin en 2018, pero tampoco fue fácil. Incluso de un día para otro Hyundai, el principal ejecutor del puente suspendió la obra. Hubo algunas diferencias que tienen que ver con los costos y quién debía asumirlos, pero eso ya está resuelto. Bueno, acá es donde yo le quiero agregar esta información. Que obviamente la saqué de CNN Chile. Seyunday acusa al Ministerio de Obras Públicas de no cumplir con su palabra. Y dicen que el gobierno no le ha pagado nada en cinco años. Desde la cartera afirmaron que se están haciendo las gestiones cuidando los recursos fiscales. No obstante, los surcoreanos contestaron asegurando que los compromisos que asume un estado no deben cambiar dependiendo de quién sea el gobernante de turno. Bueno, hice un resumen aparte para explicarle lo que dice toda la nota. Quiero aclarar que la nota esta que estamos viendo de CNN, en todos los periódicos salió igual. En todos los diarios dice lo mismo. La nota esta dice... La empresa surcoreana acusó al gobierno de no cumplir con sus compromisos financieros durante cinco años. En relación a la construcción del puente Chacao, Hyundai sostiene que a pesar de haber asumido los riesgos de posibles costos adicionales, el Ministerio de Obras Públicas cambió las condiciones en el año 2016 y no ha cumplido con el compromiso de compensar por trabajo adicional. La empresa afirma que ha financiado no solo la nueva ingeniería del proyecto, sino que también la construcción del puente en sí. Alegan que han esperado en silencio a que el gobierno cumpla con su palabra de compensarlo por el trabajo adicional. Pero las actuales autoridades de ese entonces se han desentendido de las construcciones sin compromisos anteriores. Hyundai acusó al gobierno de invitar a los contratistas a recurrir a los tribunales y también enfatizó que los compromisos del Estado no deben cambiar con el cambio de gobierno. Y en respuesta, el Ministerio de Obras Públicas ha sostenido que cumplió y cumplirá estrictamente con los compromisos según el contrato y que Hyundai debe hacer lo mismo. Además rechaza las graves descalificaciones por parte de la empresa y aboga por un diálogo para resolver la diferencia o el uso de los mecanismos contractuales para abordar la discrepancia. El ministro de ese entonces criticó la conducta de Hyundai al someter el tema a un debate público y señaló que esa no es la forma adecuada para resolver la diferencia. En resumen, la empresa Hyundai paró la obra porque no le querían pagar. Eso fue lo que pasó. La construcción continuó, pero todas estas trabas implicaron que las fechas de entrega se fueran postergando. Un inicio el puente estaría listo en 2019, luego en 2020 y finalmente se fijó como fecha de entrega el año 2025. Sin embargo, el actual gobierno ha reconocido que no hay certezas de llegar a esa fecha exacta. Hemos pasado por unos años con algunas cosas que es necesario considerar, cómo fue el impacto que tuvo la pandemia. También hemos tenido algunas situaciones de paralización. ¿Por qué siempre meten la pandemia por delante? O sea, sé que se ocupó un montón de recursos, pero creo que no es excusa. Son por parte de los trabajadores. ¿Pero se lograría para 2025? 2025 no estoy segura. No creo. La ministra de Obras Públicas no sabe para cuándo va a estar pronto el puente. ¿Un año estimado? No tengo año estimado. Al parecer no hay apuro. Sin embargo, acá a diario más de mil personas hacen los mayores esfuerzos. Tal cual, al parecer no hay apuro. Trabajan contra viento y marea para lograr concretar el megapuente. Lo constatamos en terreno. ¿Cómo es trabajar también con estas condiciones climáticas? Porque hay viento, se puso a llover, de repente para. Bueno, efectivamente es una condición, mira, estamos ya casi en verano y es una condición que se da durante todo el año y podemos escuchar, nosotros podemos escuchar que hay una alarma que en este momento se está activando, que en el fondo es para prevenir situaciones de riesgo de los trabajadores. La grúa se detuvo, en este momento están paralizados los trabajos y son situaciones extremas que vimos intensamente en ciertos periodos del día, durante todo el año, durante el verano y son las que efectivamente van también, evidentemente, afectando. En mediados de año, los trabajadores paralizaron las obras debido a las peligrosas condiciones a las que se veían expuestos. Desprendió la estructura, dio una salvo de pila. El día 26 de mayo, un grupo de 75 trabajadores que hoy atraparon la inclemencia del tiempo. Desde eso se reforzaron las medidas de seguridad y hace poco se anunció una buena noticia. Las obras ya registran más de un 44% de avance. Esta embarcación que viene llegando... Bueno, lo importante es que vaya avanzando, lento pero que vaya avanzando. ...es la que traslada a los trabajadores y tiene una capacidad de 100 personas. Valenzuela Prat, los dos apellidos me suenan. En estos momentos se está atracando por las condiciones... Bueno, de Arturo Prat y Valenzuela, Valenzuela me suena. ...climáticas. Y luego se va a ir a la pila central a buscar a los funcionarios para luego hacer el cambio de turno. La logística es compleja sin duda, pero sacar adelante esta monumental estructura... ...también es un orgullo para la mayoría de los funcionarios. Y conviven personas de todas partes del mundo. Hay ingenieros de Europa, hay de Centroamérica, Norteamérica. Es evidentemente una dificultad más, es un desafío más, porque también aquí vemos que hay personal que está haciendo de supervisión, que son coreanos. Hay temas relacionados con la cultura, hay temas relacionados con el idioma, con las instrucciones que se tienen que dar a los trabajadores. Y por lo tanto también nosotros estamos previamente con el equipo de ingeniería chileno que está haciendo la traducción y la interpretación de lo que también quieren manifestar los trabajadores. Y aunque a primera... Bueno, por lo menos hay trabajadores chilenos, ¿no? No importa. Pero algo emocionante, los trabajadores chilenos también se han quejado por el trato que tienen los coreanos con ellos. Aquí estamos otra vez, y quién fue, y quién fue, aquí estamos otra vez. En unos días uno de los sindicatos de trabajadores viajó hasta Santiago a protestar frente al Ministerio de Obras Públicas por esta situación. Lo que pasa es que supongo que a los coreanos le deben de pagar un poco más porque deben ser contratados directos de Hyundai, y los chilenos deben ser contratados por parte del Ministerio. Una señal de advertencia, se está agotando la paciencia a nivel de todo el proyecto. Ellos tienen condiciones de primer nivel en sus campamentos y nosotros estamos hoy día en las condiciones de hacinamiento. Tenemos situaciones de maltrato por parte de los coreanos a los trabajadores chilenos. Y el mandante, que es el MOP, quien está pagando, no hace nada, absolutamente nada. Trabajan con otra norma, y el MOP le dijo que tenía que trabajar con las mismas normas de nosotros. Pero no lo hacen. Gritan, empujan. Son violentos los coreanos. En la oportunidad, los trabajadores no fueron recibidos por el Ministerio. La jefa de la cartera asegura que a mediados de año viajó al canal de Chacao a inspeccionar las obras y a escuchar las inquietudes de los funcionarios. Tenemos gente dedicada especialmente a estar observando y preocupada y resolviendo cosas en este ámbito. Así es que yo diría que han sido escuchados. A lo mejor tenemos que escucharlos más. Es posible, yo no descarto nada. Tenemos que escucharlos más. Amiga, ponete las pilas. Pero han habido temas que tienen que ver con el lugar donde estos... Quiero aclarar que no estoy ni del lado del gobierno actual ni del otro. Yo estoy en el medio y simplemente estoy reaccionando al video para que no me comenten cualquier barbaridad. Entonces, les aclaro que yo estoy reaccionando y estoy opinando lo que está diciendo la señora. Y en este caso, como que no está colaborando mucho la señora. Como que no tiene muchas ganas de estar ahí. Obra, en realidad, de harta complejidad. Entonces, eso naturalmente tiene un impacto en los trabajadores. Que nosotros entendemos, digamos, y la obligación aquí es como la sociedad concesionaria genera todas las condiciones. Y digo, todas las condiciones de seguridad para cuidar a los trabajadores y que la obra se lleve a efecto. Sí, sí, bueno. Las condiciones de seguridad están dadas. Pero el problema que te están planteando los trabajadores es por el trato que están recibiendo por parte de los coreanos. Ese es el problema. Viajaremos a la isla para ver qué piensan los chilotes en su única alternativa. La famosa barcaza. Una tradición que es parte de la experiencia y de la magia para llegar al archipiélago. Qué lindo, mío. Cielo lleva más de 20 años manejando este medio de transporte. Hablamos de distintos tipos de gente. Sobre todo en verano hay harta concurrencia de gente para Chiloé. Viene mucha gente del norte, de otros países también. Ya. Sí, en la cual la gente se va muy agradecida. El cruce no es barato. Sobre el viaje de ida en la barcaza para un auto particular cuesta 14.000 pesos. ¿Cuánto costará el peaje del puente que será de doble? Como 15 o 16.000 pesos. Ya aún no se sabe. Oiga, ¿y qué le parece el puente Chacao que están construyendo? ¿Ustedes una competencia? ¿Cómo lo ven? Que lo construyan primero. No todavía falta para eso. Ya. Sí. Así que por lo tanto estamos tranquilos en ese sentido en todo caso. Y además que igual va a seguir funcionando esto. Yo creo que va a ser la alternativa. Es decir, a ver, dos. Seguimos hasta Ancud. En el camino nos deleitamos con los paisajes y apenas llegamos a la plaza y mencionamos el puente Chacao comienza el debate. Dicha roca es una especie de macizo que hay bajo el agua y que con las corrientes provoca una serie de remolinos. Y precisamente tras estudiar las demás acciones de energía que existen para construir un puente se determinó que este fuera colgante por una razón específica. Se estudió que en la roca central, la roca remolino, se podría colocar una pila que es la pila central que es la que soporta una pieza muy importante del puente que es la ruta crítica de construcción y efectivamente este puente es... Hay puentes similares pero tiene desafíos que son únicos en el mundo que son las condiciones de corriente, condiciones de viento. También el país tiene condiciones que son sísmicas que hacen que este puente haya sido diseñado y considerado con todos estos factores que hacen que pueda durar y está pensado para que dure 100 años. Aún así, diversas teorías persisten. Un tema que genera división en sus habitantes, una parte de los chilotes se opone al proyecto mientras otra quiere el puente desde hace años. No queremos puente, necesitamos universidades de primer nivel, necesitamos un buen hospital y necesitamos que nuestros niños se eduquen y no tengan que salir de la isla. Una buena obra, una buena obra que va a beneficiar a la isla completa. A lo menos los costos se reducirían un poco siquiera. De toda la vida en realidad hemos estado muy lejos de cosas que realmente requiere la isla. Primero la salud. Yo tengo casos de familiares que han fallecido en el Tramborador. Todo es el progreso contra la autenticidad, el mantenerse aislado versus una conexión expedita que traería diversos beneficios. Y si bien algunos no lo ven con buenos ojos, lo concreto es que la obra ya va casi en la mitad. Hoy día ya estamos en un 44% de avance. Cuando ya se terminen todas las pilas va a ser un poco más del 50%. Y las otras piezas que son el cable principal, donde se va a colgar el puente, y también el tablero que es la superficie donde van a transitar los vehículos, eso también representa cerca de un 40% o menos de avance que se va a empezar a construir ya próximamente en otros países y que después van a venir las piezas para que se puedan ensamblar acá. No, no, esto tiene que salir porque ya está prácticamente en la mitad. No pueden rendirse ahora. No es el momento, no es el momento. Aparte hay gente que lo quiere y es necesario, como dijo ahí la señora. Por tema de salud, en el Tramborador tenés como 40 minutos para cruzar de un lado a otro. Y por lo menos en el puente son 3 o 4 minutos que lo cruzas ahí y ya listo. ¿Es un beneficio? Claro que sí. Sinceramente no sé cómo está la isla de Chiloé, si hay muchos hospitales o escuelas, universidades, no sé. Pero bueno, quizás este puente le abra las puertas para que en un futuro se pueda construir más rápido una universidad, un hospital, lo que sea. Creo que esta sería la clave. Pero bueno, es importante que se termine esta obra, que se solucionen las diferencias que hay entre los chilenos y los coreanos. Que básicamente los coreanos están maltratando a los chilenos. Yo creo que tienen un poquito subido el humo a la cabeza porque ellos seguramente deben ser contratados por Hyundai. Y bueno, se creen un poco más y quieren mandar todo el tiempo. Y por eso las condiciones que están los coreanos, que están muy bien ubicados y tienen buena instalación y todo. Y se ve que por parte de los chilenos, bueno, se ve que el Ministerio de Obras Públicas o los encargados de eso le dio algo precario. Así que ojalá la ministra se ponga un poco las pilas y solucione este problema. Porque esto es un trabajo bastante difícil, como se pudo ver en el video. Las condiciones en las que trabajan es muy complicada. Y hay que tratar de facilitar. Porque si se ayudan entre todos, el proyecto puede avanzar. Si no, nunca va a avanzar. Va a ir avanzando de a poquito, se va a parar, va a seguir avanzando. Se va a ir parando por cierto problema. Entonces lo mejor es buscar una solución lo antes posible. Yo en lo personal noté como que no había mucho interés en terminar esta construcción. Pero imaginate que no tenía ni una fecha exacta de entrega. Eso te da a entender muchísimas cosas. Pero bueno, quiero ver las opiniones de ustedes acá en los comentarios. Recuerden comentar siempre con respeto gente. Gracias por ver el video y nos vemos en un próximo. Adiós.